Hola, estamos con Elitor que vino aquí de visita a la alfombra del juego de las llaves, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy feliz, muy emocionada de venir a ver a este proyecto, que estoy muy emocionada por ver, by the way, y contenta de estar de nuevo en México. Sí, pues platícanos, ¿cómo fue la experiencia de participar en la telenovela de Betty y la Fea, la nueva versión? No sé cuántas versiones lleva, pero... Sí, han sido 20 versiones, esta es la versión número 20, me parece, que es Betty en New York. Sí, sí, han hecho muchas en todos los países, pues muy contenta de poder darle vida a este personaje tan entrañable. En Estados Unidos justamente ayer terminó, y muchas gracias por verla y por disfrutarla, fuimos lo más visto en todo Estados Unidos, sin importar el idioma. Entonces, pues muy contenta por todo lo que está pasando en mi vida, esperando nuevos proyectos, porque ya terminamos de filmar, y ahora en México seguimos al aire, así es que si no la han visto, dense la oportunidad de verla, está de lunes a viernes a las 10 y media por el canal 9 de Televisa. Muy cool, les va a gustar, y así. Hay que ver, ¿cuál fue el reto para ti de representar a este personaje que tiene tantas versiones distintas, no? Yo creo que justamente ese era el reto, ¿no? Como hacer una versión auténtica y nueva, algo que ya se había hecho muchas veces antes, y sobre todo contar con verdad, ¿no? No ridiculizar a Betty y hacerle una mujer independiente, fuerte, y exacto, no como víctima de situación, sino solamente porque pasó, o sea, se convirtió en eso, ¿no? Y al final termina siendo esta mujer fuerte, independiente, empoderada, y el cambio más importante que ella sufre, o sea, bueno, vive, más bien no lo sufre, el cambio más importante que vive es interno, y creo que el reto más difícil fue eso, ¿no? Como darle autenticidad y que gustara otra vez, vivía con el miedo a que no gustara, pero afortunadamente le está viendo muy bien en diferentes lugares. Ay, qué maravilla, ¿conociste a esta, a la que hizo la versión de Colombia? ¿Cómo se hizo mi hija? Ana María Orozco, no tuve la oportunidad de conocerla a ella, conocí a Jorge Enrique Abello, que es el que hizo Armando. ¿Qué tal? ¿Cómo fue a conocerla? Increíble, la verdad es un ser humano muy lindo, él sale en la serie de Betty. ¿Él sale en la serie? Él sale en la serie de Betty en New York, tiene una participación especial, y pues súper emocionante que ellos fueron los primeros que hicieron la versión, también Fernando Gaitán, que es el escritor original, tuvo todo que ver con la adaptación de esta historia, y pues muy contenta de poder contarla una vez más, así es que si son de México, no se la pierdan, porque yo sé que les va a gustar mucho. ¿Y cómo fue grabar en Nueva York? Es una ciudad maravillosa, que todo el mundo amamos Nueva York. Sí, 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 o sea, grabar allá era una experiencia irreal, ya no sé estar apagándalos, una experiencia irreal, me encantaba, pues en medio de Times Square de repente te ves en un lugar donde siempre soñaste estar, que en mi caso fue, y así, o sea, fue una experiencia inolvidable en Grand Central Station y en lugares icónicos de la ciudad de Nueva York, y con actores y actrices que llevan años de carrera, ¿no? Que para mí es mi primera oportunidad como protagonista, pero está Aaron Díaz, Erika Elías, Héctor Suárez Gomis, gente que tiene toda la vida actuando. Oye, hay mucho talento mexicano en la serie, por lo que veo, ¿verdad? Muchísimo, te digo, Erika Elías, que es Armando Barón Díaz, que es Ricardo, está Silvia Sáenz, que es una gran actriz, Héctor Suárez Gomis, que es Hugo Lombardi, que lo hace espectacular, y muchos más actores mexicanos que en este momento, no sé por qué no me acuerdo de ellos, si estuvo con ellos viviendo ocho meses, pero increíble, no se la pueden perder. ¿Qué proyectos vienen por suerte para ti? Pues estamos en eso, estoy en busca de un proyecto que sea completamente diferente, que me permita vivir una ficción muy distinta y venga desde un background más violentón, porque Betty es muy sweet, muy dulce y muy buena, y así es que en eso estamos, muchas veces. Una potencia completamente apuesta, ¿no? Exacto, exacto. No, pues qué maravilla, pues muchísimas gracias, con muchas ganas, un saludo para nuestros amigos de Prensa Escenario. Claro que sí. Hola mi gente de Prensa Escenario, yo soy Elifer Torres y les mando un beso y un abrazo gigantesco desde El Juego de las Chaves. Eso, y tus redes sociales para que te sigan. Claro que sí, no se olviden de seguirme en arroba Elifer Torres en todas las plataformas, Elifer con Y. Muchas gracias. Gracias a ti.